preventivo y traslado de los más de 530 artesanos a la avenida Argandoña y del Ejército. 531 en total, eso se ha coordinado con Fenaena y se ha acomodado a todos los compañeros. Entonces, para cerrar, estamos tomando medidas preventivas, los feriantes van a tener su espacio, tienen su espacio asegurado y lo hemos concertado. Si bien las vías serán cerradas por la reubicación de la avenida Camacho a la avenida del Ejército, a partir de este sábado hasta culminar la feria que está prevista hasta el 5 de marzo. Vamos a afectar al Puma, ¿en qué sentido? Que la parada del Puma, los que tomaban en la Camacho, van a tener que tomarlo de acá, de la plaza del Teatro del Libre. Eso sí, vamos a mover la parada. Lo que señalaban esto del tráfico vehicular, evidentemente estamos tomando una hilera, la hilera que se tomaba como parqueo en realidad, ¿no? Entonces, más bien pedimos las disculpas a toda la población paseña porque sabemos que son ejes troncales. Según el informe del municipio, apunta a las lluvias como un factor de riesgo dado que ésta puede haber provocado daños en la bóveda. Y hasta cuándo se realizaría también estos trabajos. Continuamos hablando sobre este tema.